¡Hola! ¿Qué tal? Fueros, yo soy Cerecero y vamos a ver esta técnica del freno de mano, que es excelente. Lo único que tenemos que hacer es mantener apretados los gatillos traseros de nuestro control, el que sea. Esto va a generar que el jugador controle la pelota con ambos pies y la guarde. Ahora tenemos que decir a qué lado queremos que guarde esta pelota. Y ahí hacemos el freno de mano, es un cambio de velocidad. Vean aquí las oportunidades que nos da, ya sea de volvernos a meter hacia el centro y tirar o mandar a un centro. Vean aquí el ejemplo, es una técnica muy simple, realmente no requiere de muchísima técnica. Vean ahí Ronaldinho metiendo el freno de mano, se puede dejar libre para tirar. Es un cambio de ritmo muy importante a la hora de atacar. Vean aquí la jugada, aquí metemos triple cambio de ritmo y el freno de mano nos saca además unas caderas locas con las defensas increíbles. De verdad, practiquenlo, tengan su timing, sobre todo cuando van paralelos al jugador. Y utilizarlos muy, muy buenos, Fiferos. Pues bien, yo soy Cerecero, ocupen el freno de mano sabiamente porque puede causar accidentes, sobre todo, rotura de caderas. Bueno, Fiferos, yo soy Cerecero y recuérdenlo, bailando con caderas locas, FIFA la vida. Fiferos, yo soy Cerecero y recuérdenlo.